¡Hola a todos! ¡Bienvenido un día más a mi canal! Hoy os trae, bueno, antes que nada quiero deciros que la gorra es de la tienda Claires y el labial que llevo es este de AliExpress Este que os enseñé que es una, pues una botellita Creo que no lo estáis viendo, pero bueno, el que os enseñé que es una botellita como de vino Si queréis saber cuál es, lo tenéis en un haul anterior a este de AliExpress Pues hoy os traigo un haul de cosas para la limpieza, para la casa, para el hogar Los productos que esta vez he comprado son de la tienda Stam Home Os enseño el catálogo porque lo tengo por aquí por casa Y así es como se llama, esta campaña pues ya es pasada Y bueno, pues deciros que esto no es una colaboración ni nada Por si alguien se cree que es una colaboración con alguna empresa, para nada Yo esto os lo enseño porque lo compro para mi casa Y bueno, pues ya que lo compro, pues os lo enseño Son productos caros, sí que es verdad que son productos caros Pero la mayoría de los productos están hechos con cosas que no dañan la atmósfera ni nada Son productos, pues usan productos naturales Y bueno, pues deciros eso, pues que os voy a enseñar todas las cosas que he comprado Y nada, comenzamos con el vídeo Bueno, lo primero que os quiero enseñar es este detergente Detergente ultra concentrado para la ropa blanca Trae 750ml y bueno, deciros que a mí este detergente me encanta Y que bueno, que esto te deja la ropa súper blanca Y normalmente estos productos son pues súper buenos Son súper buenos Y ya en el vídeo que grabé anteriormente Muchas me dijisteis que ya lo habéis probado Y que aunque sean caros, pero son productos súper buenos Y por eso os lo he grabado otra vez El segundo pedido que tengo Porque si no, pues si veo que este vídeo pues no os gusta Porque son productos caros, pues yo no os lo enseño y ya está Pero bueno, me apetecía compartir con vosotras pues estas cosas No, pues ahí creo que estáis viendo mejor este producto Ahí es un detergente pues para la ropa sin más No tiene más Y bueno, pues me apetecía mucho Tiene este formatito así ¿Veis? Y me apetecía mucho pues compartir con vosotros estas cositas Bueno, lo otro es este productito de aquí Es una crema embellecedora para muebles de madera Es esto típico pues que le das, ¿no? Con... Es el típico... La típica crema, ¿no? Pues que le das a los muebles de madera Y te deja la madera súper bonita Y bueno, pues con brillito Y ese brillito natural que tiene la madera, ¿no? Y la verdad que es que está muy bien este producto Y bueno, pues a mí me gusta mucho este producto Me parece pues que es un producto muy bueno Otro productito que os quiero enseñar Es este detergente ultra concentrado Pero es para ropa negra Para ropa oscura Para la protección del color Y bueno, el bote es súper bonito Blanco, negro y rosa Y bueno, pues eso Pues es un detergente pues para la ropa negra y oscura, ¿no? A mí este líquido me encanta para los leggings negros Para los top negros de hacer deporte, del gimnasio Para los leggings, ¿no? Para la ropa en general de deporte y todo Pues que sea negra O si tienes algún legging Algún vaquero negro, ¿no? Pues la verdad que está muy bien Incluso bikinis Todo lo que sea negro Pues lo puedes lavar con esto Y lo que hace es que no decolores el negro, ¿no? El negro de la ropa Y la verdad pues que me gusta mucho este producto Otra cosita por aquí Es para limpiar el suelo con la mopa Es decir, para echárselo a la mopa Y limpiar el suelo, ¿no? El típico spray este de mopa Es de spray Y bueno, esto se lo echas un poquito abajo a la mopa Y limpias toda la casa Y es que esto te queda súper limpio el suelo Si tienes el suelo limpio, claro Por ejemplo, yo un día le doy con fregona Es mojado Y otro día le doy con la mopa Y es que el suelo te lo deja Que es increíble Y de verdad os recomiendo un montón este producto Y además es que Todos los productos de esta marca, ¿no? De esta home Todos los productos tienen un olor Que es que es increíble Solamente lo sabe Quien ha probado estos productos Tienen unos olores Que es que a mí me encantan Todo tipo de cosas para el hogar, ¿no? Bueno, otro productito es este limpiador de horno, ¿no? Es una espuma limpiadora intensiva para horno Es una espumita que se la echas dentro del horno Se las deja un par de minutos Que haga efecto, ¿no? Y después lo limpias Esto te deja el horno Que te lo deja impecable Y bueno, pues es que es una maravilla Y te lo limpia y te lo desinfecta Que es que da gloria Y bueno, pues ya con esto No me da coraje usar el horno Porque se me estropee Se me ensucie, perdón Último de productos para la limpieza Y ahora vamos a pasar a cubo de fregona y demás Pues es este ambientador Este ambientador desodorante Dice que tiene una nota de aire de montaña Y bueno, huele a pino Ya os lo digo, huele a pino Pero huele a pino rico, rico, rico A mí los ambientadores de olores a pino no me gustan Pero este tiene un olor especial Tiene un olor como a fresco Como, no sé, como a pino Pero un olor rico No sé Y bueno, se le abre el taponcito Y es de esto pues que trae ahí un argoboncito Y esto así pues lo pones Pues en el cuarto Yo lo tengo en el cuarto de baño Lo pones en el cuarto de baño Y te huele el cuarto de baño que alimenta A mí me gusta poner estos ambientadores Pues en sititos pequeñitos como el baño, ¿no? O en alguna habitación y demás Y bueno, que es que de verdad Que es que esto quita los malos olores Y es que me encanta Bueno, pues ahora os voy a enseñar El cubo de fregona que me he comprado De esta marca De Stamp Home Que sé que soy muy pesada Pero es que me gusta decir que es de ahí Y bueno, pues es un cubo de fregona sin más En verde y rosa Es precioso Y bueno, justamente el mío se me acaba de romper Y bueno, pues este tiene su aceite y todo Y es que está genial No sé, me gusta un montón el cubito este Y bueno, pues es súper bueno Todas estas cosas son de alta calidad Bueno, de plástico bueno No es el típico este del chino Que te dura mes y medio O por lo menos yo que soy muy burra Yo me cargo hasta los de mercadona Porque estrujo mucho las fregonas Y me cargo los palos y me lo cargo todo Y bueno, pues este a ver cuánto me dura A ver si me dura unos pocos de años Y nada, aunque sean productos caros Que yo voy a seguir comprando estas cosas Porque es que me encantan Me voy a enseñar estos estropajos de aquí Que son de estos pues espirales Que no, estos así Que no arañan las joyas, las sartenes ni nada Bueno, tengo que deciros que yo esto Esto lo usaba para la sartén y para las joyas Y es verdad que no lo araña Y como me di cuenta que no lo araña Pues me he decidido y lo he usado Pues yo cojo Y ahora os voy así como limpio la vitro Porque yo limpiaba la vitro pues con vitroclen Y la cuchilla esta de limpia vidrio Pues bueno, yo ahora ya no voy a comprar nunca más En la vida vitroclen ni cuchillas para la vitro Yo ahora lo que hago es con esto limpio la vitro Y no me la araña ni nada Y es que en un minuto tienes la vitro limpia Es increíble En el haul anterior de esta marca Os enseñé un producto Os enseñé un desengrasante para la cocina Era amarillito y olía a limón Creo que, no sé si lo recordáis El que os digo Pues yo le echo ese líquido Le echo un chorro de ese líquido Y sin esperar ni nada Con esto, araño la vitro así O sea, araño Limpio la vitro así Los fuegos y todo Y no te la... Aparte de que no te la araña Después recoges con una valleta Y te deja la vitro increíblemente limpia Y bueno, pues se lo dije el otro de mi madre Y ella pues también lo va a probar Esta técnica Porque es que es maravillosa Y no te araña la vitro Podéis estar totalmente tranquilos Porque es de acero inoxidable Estos estropajos Y son... Dicen que son mágicos Y es que no arañan la vitro Y bueno, os voy a enseñar otra cosita por aquí Es esta cajita de aquí Viene siendo esto Esto, bueno, esto viene desmontado Esto viene aquí dentro Y es un plumero, señores Es un plumero Es muy fácil Se pone así Parece una espátula para los pasteles Pues bueno, pues yo esto Bueno, y esto se compra con esto Aparte ¿Veis? Y este es el plumero en sí Se mete por aquí detrás Ahí Se mete por aquí detrás Y ya tenemos nuestro plumero Perfecto Y es un plumero que dice que Atrapa todo el polvo Que es increíblemente bueno Y hombre, la verdad que el pelito Se nota pues que No sé, se nota que es súper bueno Y bueno, pues Esto no lo he probado aún Pero estoy clamando Usarlo pues para la tele Y las cosas negras Así que se pone Lleno de polvo En un minuto Y bueno, pues Para el polvo en general No tengo más nada que decir Un plumero Creo que todos sabemos Para lo que vale un plumero Y bueno, viene en esta cajita Y la verdad que es que Me encanta Les voy a enseñar las fregonas Es bien en este paquetito Estas fregonas dicen que es buenísima Aquí la veis Dicen que es buenísima La verdad que es que Es como una balleta No sé Como una balleta de microfibra Y la verdad que es que Esto dice que esto Para gastarlo Tela marinera Así que esto Yo sé que me va a durar Unos poco de años Y porque yo soy de tira La fregona Al mes y medio Sea de la que sea Y esta sé que Hombre, que tiene calidad Y esta me va a durar un montón Y bueno Acompañada de esta Pues su palito Que es de Yo creo que es de acero Y la verdad Bueno, el palo El palo se estira Tiene aquí una cosita ¿Veis? Que el palo pues Se estira Hasta lo que tú quieras Y bueno pues Pues eso El palito también Es de esta marca No sé si lo veréis por ahí Pero lo pone por ahí Y bueno pues Que esto se pone así Dándole rosca Y el palo también Es de alta calidad Es que se le ve A estos productos Pues que son buenos ¿No? Y bueno pues Ahí tenemos ya La fregona Como veis Ya estoy limpia Ya estoy lista Para limpiar Y bueno pues La última cosita Que os quiero enseñar En el haul de hoy De cosas para el hogar Bueno Bueno es otro palito Este es otro palito Como veis Es igual que Es igual que El de la fregona Ahí Entra en pantalla Bueno pues Este es para la mopa Porque también Me he comprado la mopa La mopa en sí Voy a hacer un poco de ruido Pero la mopa en sí Es esto Esto Y esto Son estas tres cositas Bueno la mopa Es esto de aquí Os lo voy a sacar del papel La mopa es esta De aquí Como veis Es cara Porque la mopa Todas estas cosas Lo bueno que tiene Es que un mes viene en oferta Otro no Un mes viene en oferta Y todas estas cosas Pues nosotros lo compramos Mi madre y yo lo compramos Pues cuando está en oferta Además es Pues Los voy a montar Es a un familiar Nuestro Es a una hermana de mi madre Quien lo vende Y bueno pues Que no es nada Que ganemos dinero Ni nada con esto Sino que a nosotros Nos gusta Y bueno pues Aquí está Esta es la mopa También si le abres esto También si le abres esto El palo se estira Pero bueno Como os lo voy a enseñar Pues bueno Esta es la mopa Y ahora pues Os voy a enseñar Los pañitos Estos son los dos pañitos Que os enseñaba Antes Este amarillito Viene Se anuda con velcro El amarillito Ya se lo he puesto Se une con velcro Tiene un velcro Que pega Este es el que os digo Que si le echáis El líquido El líquido de la mopa Pues limpiáis el suelo Pues con el líquidito Y esto de verdad Esto te queda Que es que El suelo es increíble Y bueno pues Lo otro que os quería enseñar Es este Bueno pues El otro es este De aquí Ahí como veis El otro es este Que lo tengo que pegar bien Porque Porque aún no lo he pegado Pero bueno Ahora lo pondré bien Y bueno pues Este pues Simplemente Hay también un líquido Pues que Se lo he echado Y este ves Pues como La función de fregona Que lo limpias En mojado El suelo La balletita esta azul La azul es para Limpiar el suelo en mojado Metiendo esto en un cubito Y el amarillito Pues para limpiarlo en seco Con el spray de la mopa Es muy sencillo Y bueno pues eso Pues os quería enseñar Mi mopa Esto es lo que os quería enseñar Que me enrollo mucho Que no sé si os gustan Las cosas para el hogar Pero a mi me encantan Las cosas de limpieza Para el hogar Para la desinfección Para todo Y bueno pues Que os quiero mucho Os mando cientos de millones de besos Que gracias por verme cada día Que gracias a los nuevos Que estáis llegando Aquí a A esta familia tan bonita Que mucha energía positiva De la buena Para todo el mundo Que nos ve Que feliz otoño Feliz otoño Que acaba de entrar Que nos vemos En el próximo vídeo Que os mando Cientos de millones de besos Chao Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina